Es el nuevo jefe de la policía de Mendoza que ocupaba el rol de subjefe cuando Roberto Munibes estaba a cargo de toda la jefatura de la fuerza en la provincia. ¿Para qué lo quieren convocar? Bueno, la oposición tiene la teoría de que Calipo estaba al tanto de todos los movimientos que estaba haciendo Roberto Munibes por afuera de su actividad oficial. ¿Qué significa esto? Que había organizado una expedición con miembros de la patrulla de rescate. Eso incluía bienes del Estado al servicio particular y que además transgredió las normas que establecen que para entrar al parque provincial de La Concagua hay que tener el esquema completo de vacunación. No la transgredió Munibes sino su pareja Mónica del Sub, pero además falsearon los datos con que pidieron autorización para entrar al parque. Decían que estaban todos con PCR negativo y con el esquema completo con todas las dosis dadas. ¿Cuál fue la reacción del oficialismo? Bueno, dijeron, sí, está bien, no tenemos nada que esconder, según explicó Alejandro Diumejo, que es el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio o de Cambiemos, porque en realidad nosotros fuimos quienes le pedimos la renuncia a Munibes. El oficialismo quiere ver si puede tener algún tipo de protagonismo en una historia que le fue, desde el principio, absolutamente ajena, desde que apareció el caso a nivel mediático e incluso cómo fue la resolución por parte del gobierno echando a Munibes de la jefatura de policía. Bueno, quiere tener algún tipo de capítulo nuevo donde poder tener voz y voto, y esto es convocando a Marcelo Calipo para que rinda cuentas en la bicameral de seguridad. Ya está aprobada esa situación, pero todavía no está la fecha. Jorge, ¿sabés qué? Ayer nosotros entrevistamos a Calipo. Y el comisario nos dijo que él sabía que Munibes iba a ir a la Concagua, que estaba organizando una expedición, pero de forma particular. Y su frase fue algo así como, yo lo que hacen otros policías, ya sean mis jefes o subalternos, en sus licencias no es asunto mío. O algo así fue la explicación, al menos que dio un micrófono de Noticiero 9. Mirá, hay un punto que tiene que ver con cuáles son los rumores, los trascendidos, y después diferentes hechos que se fueron dando previo a la aventura de Munibes y de su pareja en la Concagua. Primero que sí, se jugó alguna ficha para ver si podía usar o si podía comprar equipamiento que después iba a quedar para la patrulla de rescate. En el Ministerio de Seguridad le dijeron que de ninguna manera, que no era una expedición oficial y que no podía usar absolutamente nada que fuese propiedad del Ministerio. Eso por un lado. Por el otro, están los efectivos de la patrulla de rescate, que quedaron en una encrucijada, porque según lo que te manifiestan, es que para ellos siempre se trató de una expedición oficial, que había una resolución ministerial y que el objetivo era subir a la Concagua para homenajear a Camilo Ullac, comisario general muy pero muy conocido y muy querido en la provincia de Mendoza. ¿Qué dicen los efectivos de la patrulla cuando los entrevistas, cuando hablás informalmente con ellos? A ver, a nosotros nos dijeron, va el jefe general de la policía de Mendoza, comisario general Roberto Munibes, no tenemos por qué dudar de lo que nos está diciendo. Si él nos convoca para ir, nosotros vamos. Algo así como obediencia debida y es algo que también está investigando la Inspección General de Seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!